¡Todos unidos por un vulcán sin anemia! Las principales autoridades de la provincia de Julcán, ubicada en la región La Libertad, dieron a conocer que más de mil niños menores de tres años de edad padecen de anemia. Tanto nosotros como autoridades en coordinación con salud, educación, su prefectura, estamos de una vez liderando esto para que de una vez por todas esta enfermedad que es tan delicada para que nuestros niños desaparezcan en esta provincia de Julcán. Por ello se juntaron en la plaza principal de esta provincia para participar del lanzamiento oficial de una campaña que tendrá como finalidad acabar con los indicadores de anemia durante los próximos seis meses. En el compromiso de que Julcán la anemia sea disminuida, como sabemos de cada diez niños, seis niños son anímicos en nuestra provincia de Julcán. Esta iniciativa llegará a 775 niños de toda la provincia y tendrá como finalidad brindar consejería familiar y tratamiento con sulfato ferroso para los pequeños que se encuentren afectados con esta lamentable enfermedad. En tanto, la municipalidad provincial encabezada por su alcalde Marco Rodríguez se hará cargo de todo el presupuesto que se necesite para esta campaña durante los siguientes meses.